Ya tenemos a nuestro primer invitado en línea, es el doctor Diego Hernán Armesto, abogado constitucionalista, libre pensador, como uno puede ver en sus redes. Y lo convocamos para hablar aquí en La Picadita. Diego, te saluda Marco Zapata, Alejandro Prada. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Marco? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Gracias por atendernos hoy, sábado a la mañana. Y la primera pregunta... Estoy escribiendo sobre el tema, entonces, olvídate. Sé que estás con mucho laburo. Y la pregunta rápida es, el DNU ya entró en vigencia. Más allá de que tal vez la comisión bicameral se lo rechace, y existe siempre la posibilidad, y que se lo rechace el recinto. ¿Todos los actos que se hagan dentro del tiempo que sea legal el DNU, ¿se mantienen después o vuelve todo a cero? No, se mantienen. Se mantienen, Marco, olvídate. Todo lo que vos hagas ahora, a partir de ahora hasta que lo rechacen o la Corte Suprema le digas inconstitucional, tienen eficacia temporal. Eso está en el Código Civil, ¿entendés? Dice, a partir de entrada en vigencia de las leyes, se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Sonaste. Si vos hoy vas a contratar, a hacer un alquiler, si te lo quieren cobrar en Bitcoin, yen, yuan, lo que vos quieras, te lo van a cobrar en la moneda esa. Y cuando pase, ponele, yo no la veo, pero que le rechazara al Congreso, el DNU, o la Corte, o algún tribunal, dicte una cautelar, automáticamente, hasta el momento que vos firmaste el contrato, sonaste. Si te están prestando en este momento mil dólares, te van a pedir mil dólares dentro de 15, 20 días. Esa es la realidad. Bien, ¿qué tal? Alejandro, te saluda, buen día. Hola, Ale, buen día. Buen día. Perfecto. Ahora, si el DNU cae, tal cual es tu lógica de decir, si hay un rechazo de ambas cámaras, hipotético, bueno, si bien los actos jurídicos que se celebran en estos días, en este, ¿cómo diríamos?, en este espacio... Yo le digo ventana de tiempo. Ventana de tiempo. Porque me gusta volver al futuro. Bueno, en esta ventana de tiempo, bueno, volvemos a la situación anterior, o sea, lo que se celebró ahora, vale, pero se cierra. Claro, pero vos acordate, Ale, si yo hago un contrato con vos hoy, y vos me decís, Diego, me tenés que pagar en yuanes, listo, buenísimo, lo firmo, y ponele que en marzo, fines de febrero, las cámaras rechazaran el DNU, ¿no?, bueno. Entonces, se retrotrae la cuestión a el 28 de diciembre, al Día de los Santos Inocentes. Pero yo firmé un contrato con vos, entonces, yo te lo voy a tener que pagar en yuanes. Claro. Porque el efecto jurídico, la vigencia de la norma jurídica, hace que surta efectos. Entonces, Lola, por eso yo digo que en esta ventana de tiempo, lo que para mí va a pasar, esto es una opinión mía, es decir, que nadie va a alquilar, que nadie va a hacer un contrato, que nadie te va a prestar un mango, que nadie va a hacer nada. ¿Por qué? Porque está la incertidumbre. Es decir, ahora se genera un tiempo de incertidumbre que vos no sabés si lo van a voltear, si lo va a voltear el Congreso, si lo va a voltear el Poder Legislativo, si va a estar vigente y nadie va a hacer nada. Bueno, eso es un problema. O sea, que podría ser, Diego, que este tiempo que es mi ley, podría decir, bueno, que el DNU se aplica, que la gente labure para que, según el DNU, para que hagan ese efectivo, puede causar el efecto contrario, que se frene todo hasta saber qué pasa. Y este, ¿sabés qué pasa? Porque podemos estar un mes. Claro, o más. A ver, o más. Eso es lo que yo digo. Es decir, por eso a veces cuando uno insiste, y algunos colegas de ustedes me corren con la ley de intangibilidad de los depósitos, que fue en octubre del 2001, y después a poco tiempo la derogaron, pero siempre fue por ley, digo yo. Claro. Y la Corte declaró inconstitucional en los decretos, tanto el 1570 para 01 de la Rúa, como el 214 de Dualde. Entonces yo digo, guarda con hacer todo un show del shock de la fuerza del presidente, porque hay que tener cuidado con estas cosas. Mirá, yo recién estaba, yo estoy escribiendo algo sobre el tema de este DNU, ¿no? Y leía el voto de Rosencrantz, que hizo en el caso, ¿te acordás cuando cerraron las escuelas? Sí. Sí, y él dice una frase que está bárbara, la emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente, la emergencia está sujeto al derecho en este país, en tanto también es una situación jurídicamente regulada, y ella no implica en modo alguno que cualquier medida pudiera representar como eficaz para atender la situación sea por tal razón. Y después dice, no debe perderse de vista que la emergencia no crea poderes nuevos. Fijate lo que dice Rosencrantz. Buenísimo. O sea, entonces estamos ante la situación de que uno podría pensar que más temprano que tarde este DNU va a caer o va a ser declarado inconstitucional. Es que yo no sé bien, a ver, todo depende de la celeridad que le dé la justicia inferior y que le pueda dar la Corte Suprema. Pero lo que yo te digo es, si vos empezás a analizar a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema, y acá ustedes se van a matar de risa porque empiezo con los nombres, pero tenés Verocchi, Videoclub Dreams, Rosalía Docampo, Smith, Provincia San Luis, González Martín, Asociación Argentina de Compañía de Seguros, Santa Fe contra el Estado Nacional, Festival de la Dome y Folclore contra el Estado Nacional, Blanco Julio, por reajuste de Avere. Todos esos fallos, la Corte dijo que los DNU son restrictivos y que no se pueden usar a gusto y a piachere como se le canta al presidente, no por este presidente, por todo. Sino por cualquiera. Por cualquiera. Yo estuve leyendo el DNU de larguísimo, al no ser abogado, además cuesta porque uno empieza a leer el DNU y vas buscando las leyes en el momento que te perdés de tanto artículo y decís basta, no leo más. Ahora, ahí era necesario tanto tema, lo que queda claro del DNU es que lo que busca es sacar al Estado de todos los ámbitos. Ahora, yo no entiendo la necesidad de urgencia de que los clubes sean privatizados o la necesidad de urgencia de voltar la ley de agentes de viaje, por ejemplo. Por tomar dos temas totalmente distintos. Sí, esa es la 14456, la ley del estatuto de viajantes. Yo tampoco la entiendo porque ahí hay algo muy gracioso. Está bueno que trajiste el de viajantes porque hay algo que me llama mucho la atención en el decreto. Fíjate algo, te lo voy a decir. Total, tenemos... El decreto te deroga la 14546, ¿sí? En el considerando, te dice el decreto, se modifican las siguientes leyes y en el medio te pone la 14546, se modifican y párrafo siguiente, después de una tómbola de números, te pone y se deroga la ley 25323. Bueno, bárbaro, vos decís, una modifican, otra derogan. Sí. Está modificando la del viajante que estuviste, bárbaro, Marco, dentro de verlo. Ahora bien, el capítulo 6 del decreto dice en el artículo 90, escuchá, ¿eh? Deróguese la ley 14546. Che, pará, en el considerante me decís modifica y en el... en la parte resolutiva me está diciendo se deroga. Ahora, artículo siguiente, en el 91, escuchá, dice, la derogación de la ley 14546 no afecta los derechos individuos, pará, 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 pará. Si derogaste, se acabó la ley esa, no la nombre más. Eso me lo marcaron muchos en varios puntos, ¿eh? Me hablaban, por ejemplo, yo tengo mucho contacto con gente del sector turístico y hablan de cómo se tienen que inscribir las agencias que van a ser turismo estudiantil y una persona me dice, pero si vos volteaste la ley de agentes de viaje que te creaba el registro de agencia de viaje, al no haber registro ¿dónde se inscribe la agencia de viaje estudiantil? Claro. Tiene que crear una ley nueva. Dice, ¿hay contradicciones? Bueno, hay artículos que dicen artículos sin número, es decir, es decir, ponelo donde vos más te guste parece que fuera la respuesta, pero fijate algo más, vos hablaste de la necesidad de urgencia. Sí. La Corte Suprema define que tiene que darse dos circunstancias para una necesidad de urgencia. Una, que sea imposible dictar leyes mediante el trámite ordinario, el artículo 77 de la Constitución, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación? Que ambas cámaras no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan por acciones bélicas o desactores naturales. Y acá viene la segunda pregunta. El 13 de diciembre del 2023, el Senado de la Nación pudo reunirse sin estar en sesiones extraordinarias y definir sus autoridades. Todos recordamos cuando este, la UCR, el PRO y otros partidos con Villarueva a la cabeza se llevaron puesto al Kineri. Sí. ¿No? Bien. Entonces, primer pregunta. Vamos con lo que dice la Corte con los DNU. ¿Puede reunirse el Congreso? Sí. Sí. Bien. Segunda cuestión que plantea la Corte. Que la situación requiera soluciones legislativas que sean de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, inmediatamente, y que el plazo sea incompatible con la demanda del trámite normal de las leyes. Y acá viene la segunda pregunta. ¿Está lo inmediato? Cuando el decreto cuando el decreto empieza a regir a los ocho días de su publicación. Estamos con un problema importante. ¿Por qué? Porque ahora me voy a la Real Academia Española. ¿Qué es inmediato? Que sucede enseguida y no puedo tardar. ¿Y me das ocho días? Bueno, ese es el famoso supuesto error de Sturzenegger al no poner la fecha que le están endilgando. Sí, está bien, bueno, pero a ver. A ver, yo siempre lo mismo. Yo nunca, yo algo de economía entiendo, pero no soy un especialista. Entonces alguna te puedo tirar. Entonces que un economista me venga a aplicar el derecho, ya está. Entonces, ¿sabés qué, Marco? Cerremos todo y hablemos de física cuántica nosotros. Y hablando de derecho, esto que quieren, que creo que son los puntos más difíciles para la oposición que quiere construir con el presidente que se quiera acercar un sector del radicalismo, un sector del PRO. El tema de delegarle facultades, que pueda tomar deudas sin pasar por el Congreso. Y eso no se puede. Ahí no lo van a acompañar. No, mirá. La reforma electoral, vos que caminás los pasillos del Congreso, la reforma electoral, vos sos un diputado de una provincia al cual la nueva reforma, caso tierra del fuego, que pasaría de cuatro diputados a uno. Ni te sentás a discutir esa ley. Pero aparte ya se... A ver, hay dos cosas acá. Uno, primero, el artículo 45 de la Constitución te dice que es entre 16.000 y 33.000 que vos ponés diputados. Ajá. Decís, tendría que haber más diputados, no menos. Acá te reducen los diputados. Es decir, ese artículo está yendo en contra el artículo 45 de la Constitución Nacional. Pum, inconstitucional. Alguien lo tiene que plantear. Dos, el sistema de ejecución uninominal con la arbitrariedad que, primero, ese exige mayoría especial para su aprobación. Es decir, la mayoría total de los miembros. Es decir, tiene una... ¿De los presentes? No, del total. Del total. Entonces, ahí tenés un segundo problema, un segundo escollo. Tercer cuestión. Ya se probó eso acá. Y en la discrecionalidad, yo, mirá, yo lo iba manejando, iba pensando en la... Yo, viste, como vivo en Zonasur y iba manejando y iba diciendo, ¿cómo elegimos un diputado acá? Esto sería una locura. es decir, en la provincia de Buenos Aires, que pasa a tener 92 diputados de 72, la mayoría de los diputados serían representantes del conurbano. Y el interior quedaría al intemperie con el tope de 180 mil. Sí, yo... Pero, ¿no es geográfico también? Es decir, si es por circunscripciones, hay que determinar las cuales son, pero bueno. Claro, bueno, pero eso es discrecional. Y acá viene el ejemplo que doy con Perón. Esto lo aplicó Perón. Perón, como siempre perdía la capital a la mano de los radicales, se le metió en el miedo esta circunscripción innomenal, que es la primera vez que entra en Alfredo Palacio, o creo que la segunda vez como diputado nacional, lo recuerdo bien, pero el tipo te hacía, te mezclaba pera con manzana, te ponía, te ponía recoleta como circunscripción y te lo mechaba con Lugano. Entonces, ¿qué hacía Perón? De esa manera te robaba un diputado. Claro. ¿Entendés? Entonces, y el problema de la circunscripción innomenal es que desaparecen las minorías, que es lo que decís vos, Marco. Es decir, los partidos que hoy tienen, por ejemplo, del Caño, Breckman y del Plata, desaparecen. Pero además, yo soy dirigente de la provincia de Buenos Aires, subiendo 25 diputados de la provincia, me preocupa, me voy a matar más por ser gobernador de la provincia que por ser presidente, voy a tener un poder total. Pero claro, por eso te digo, entonces, me parece que el sistema está abierto a discusión, es como el tema también de la eliminación de las PASO, es decir, y lo que, volviendo a tu pregunta, el artículo 3 habla de la delegación legislativa. La delegación legislativa está mal redactada, hay un problema de técnica legislativa y de entender lo que dice la Constitución, la ley de bases tiene que ser clara y el plazo de un año, prorrogable, pero lo prorroga el Congreso, no el Ejecutivo, como hizo Alberto Fernández, que como profesor de Derecho, por suerte ya se fue a España y fue a las clases allá. Pero lo que voy es, es decir, el sistema está creado de tal manera que, como reciente leía Rosencrantz, está la Constitución siempre, es decir, es el marco donde vos tenés que jugar. Vamos a un choque de poderes, uno entiende que vamos a un choque donde el Poder Ejecutivo va a chocar con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial porque hay cosas que no se la van a avalar y mi ley, por lo visto, toma lo que fue, yo recién hablábamos con Alejandro, cuando Cristina gana con el 54% en primera vuelta que pensó que podía con todo y chocó con los otros dos poderes y no pudo avanzar en un montón de reformas por suerte. Mirá, fíjate algo que está bueno, creo que lo dijeron ustedes antes de que yo entrara y el otro día en un programa de televisión había un politólogo que me explicó muy bueno lo que hizo, es decir, mi ley es ser un presidente débil, no por el 56, no estoy diciendo por el 56, sino que estoy diciendo débil desde la estructura institucional, tiene 38 diputados y 7 senadores, construye el poder político a partir de la confrontación. Entonces, ahí construye a partir de la confrontación con el Congreso y el Congreso lo tiene reapuntado. Es el mal más grande de la República Argentina para mí, es decir, donde están los que quieren morder, los coimeros, papá va, como dijo Ale el otro día. Entonces, en esa construcción política vos tenés que analizar también qué es lo que gana y yo no veo, Marcos, y vos también sos un tipo que caminás mucho el Congreso, es decir, puentes, no hay puentes, yo no veo diálogos porque después cada sector, bueno, el gobierno mucho no habla, solamente hablan por la cintilla de prensa y alguna entrevista que dé el presidente, pero después no vemos jugadores como que estén tratando de tirar centros para ver, buscar las formas o las maneras de poder entablar un diálogo que te permita destrabar todo esto. Porque, fíjate que la ley, Marcos y Ale, Ale era, Sí, tiene un artículo, la ley está súper gigante, el 654, que te habla de ratificar el DNU. Y el otro día también estaba en un programa de televisión con el ministro de justicia y le dije, está mal redactado eso. porque la ley 26122, que es la ley que regula los DNU, establece que se aceptan o rechazan por parte del Congreso mediante resolución de ambas cámaras, de cada una de las cámaras, perdón. No, no, no hay una ratificación, ¿dónde sacaron eso? Es más, ese artículo va en contra de una ley que está vigente. Y es más, te produce un riesgo, Marcos, porque vos podés levantar la mano, ponle que vos fueras diputado, solicito se cambie la redacción del artículo 64, sí, diputado Zapata tiene la palabra y decís, mire, yo pido que en vez de rectificar diga, derógase. Bueno, hay una moción, pásese a votar, plum, lo votaste y lo derogaste. Vos te das cuenta, ¿no? Da la sensación que fue, llegué con este discurso, me quedé sacado del Estado encima, todo esto tiene regulación en el Estado, lo tiro y además me llevo algunas facultades para hacer lo que quiero y no trabajar con el Congreso. Por eso digo, vamos a un choque de poderes. ¿Cómo llamamos eso? Eso es un poco, ¿sabés qué? En 1994, un convencional constituyente, Alberto Natale, de Santa Fe, Partido Demócrata, cuando se aprobaba estos dos artículos, el 99.3 y el 76, decía, bueno, a partir de ahora han matado al Congreso de la Nación y se va a transformar en un lindo edificio para transformarlo en un museo y de visitarlo de vez en cuando. Sí. 1994, es algo que Natale tuviera la bola de Cristian en aquel momento, ya la vio lo que iba a pasar. Eran otra calidad de diputados y senadores y de dirigentes políticos me parece en esa época. pero quizás aunque estaba escrito lo que advertía Natale, uno podía pensar, bueno, ¿quién se va a atrever a hacer eso? ¿A quién se va a atrever a pasar por encima del Congreso? De tal manera, de tal magnitud. Pero, por eso digo, yo lo que notamos acá es que desde el Congreso escucho a líderes parlamentarios, Massot, Piquetto, que están diciendo, bueno, que el presidente se acerque al Congreso, que transforme el DNU en leyes y que se la vamos a aprobar porque existen o se puede construir mayorías parlamentarias. Pero obvio. Hay que dar una mano al presidente, acérquese, se lo aprobamos, sin embargo, aunque parezca una cuestión de forma, no es tan sencillo, es casi el fondo, porque el presidente no está tan dispuesto a negociar, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, mirá, primero nombrás muy bien a Piquetto, muy bien, porque es Piquetto, no Pichetto. Claro, es como cuando yo cito el fallo Berrochi, esto dicen Berrochi, no, es Berrochi, pero vos sabés que hay algo que vos decís que tenés razón y yo veo la diferencia. En el Senado, por ejemplo, la vicepresidente, la tiene muy clara y está construyendo poder. Ella logró reunir 39 senadores contra 33 del Frente Unión por la Patria. Entonces, hay ahí un juego de saber buscar con quién aliarme para lograr las mayorías que necesite el Ejecutivo. Porque es verdad lo que decís, yo no escuché ningún opositor que le diga no. Lo que dice, mande un proyecto de ley y se lo tratamos. Obviamente que va a haber algunas modificaciones, pero que en el fondo no van a modificar en definitiva lo que todo el arco político está diciendo. Estamos de acuerdo con el 85, 90% de las reformas. Queremos nosotros liberar de la esclavitud al pueblo para que sea libre y camine el desierto 40 días de la mano de Moisés con él. Entonces, todo eso te configura que hay un consenso. Ahora, si la construcción política, ahora voy a de lo que decía el politólogo este el otro día, si la construcción política y la confrontación contra el Congreso, ahí estamos sonados. Claro. Diego, mil gracias por atendernos hoy un sábado a la mañana. Tenemos que dejarte porque ya nos corre la pausa y te deseamos un feliz año. Bueno, vamos a esperar que termines de escribir eso y leerlo donde lo publiques. Sí, después te digo. Te mando un abrazo grande y feliz año para los dos. Un abrazo, feliz año, Diego. El abogado constitucionalista Diego Hernán Armesto que nos atendió unos minutos.